¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al canal. Aquí estamos en otro episodio de The Last Guardian. Como veis, donde habíamos dejado, aquí está Trico, que se nos queda mirando. Mirad que simpático te es, Trico. Bueno, sí. Pues vámonos. Hay que sacar agua al circulaco. Trico, compañero. Ahí estamos. Trico, como siempre, ayudándonos en todo. Porque es un crack. ¡Anda! Ya, yo esto sí que lo jugué. Esto es una parte muy rara. Muy rara, como veis. Muy bien, niño. Como, ese Trico tiene miedo a algo. No, no le gusta. No le mola el rollo. Esto yo cuando lo vi me quedé pilladísimo. Ago que al Trico no le gusta. Esto es inevitable, ¿eh? Es inevitable que Trico nos zampe. Claro, yo cuando lo vi, como os dije, cuando jugué, dije, ¿qué coño está pasando? ¿Por qué Trico me come? Pero vamos, ya os digo, es que esto es así. Esto no hay otra manera. Estamos teniendo como recuerdos de Trico. De cuando lo cazaron al pobrecillo. Pobrecito. Pobre Trico. Uh, deciros que el sábado voy a grabar una cosa con un coleguita, un coleguita que no es de YouTube, no tiene ni canal ni nada. Pero vamos a grabar algo que va a ser bastante gracioso, porque ya sabéis que yo os he dicho más de una vez, y bueno, ya lo habéis visto en algún vídeo del canal, cuando subí Resident Evil, la demo, que yo con los juegos de terror lo paso bastante mal. Y vamos a hacer especialmente eso. Vamos a jugar la demo de Resident Evil 7, que han mejorado y han puesto cosas nuevas. Y vamos a jugarla e intentar pasárnosla y grabarlo en 2.0 los dos. Vais a ver que mi colega se va a estar partiendo el culo y yo voy a estar pasándolo bastante mal. ¿Por qué engañarnos? Esto, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Porque no me acuerdo. No me acuerdo. Porque Trico no se despierta. Como vemos ahí, como vemos ahí, Trico el pobre hombre está... Y si le metemos una patada en la cara, pues menos, para que nos haga caso. A ver, ¿esto cómo era? Sí, sí, sí. No, no, no. Ay, espera, me parece que era por abajo. Me parece que era por abajo. Me parece, ¿eh? Bueno, como sabéis, yo esto lo voy a hacer de que si veo que tardo mucho haciendo alguna de estas cositas, pues lo edito para que el vídeo sea un poquito decente. Ah, vale, sí, es bueno. No pasa nada, es con el rabo de Trico, que lo acabo de ver. Yo al niño es que le llamo idiota porque el niño no me cae bien. El niño me parece un Julandras. Vale, miradle qué majo ahí, cómo salta el tío. Aquí nada, vale, es por aquí. Y nos metemos lo que yo os decía, por abajo. Y ahora me parece que sale la primera vez que salen los que son los enemigos del juego, por así decirlo. Que son las armaduras. Vais a verlas ahora. Creo que sí, creo que salen ahora. Y vais a ver otra mecánica que hay que hacer con Trico cuando le pasan estas cositas, que es que se pone muy nervioso con las armaduras estas. Porque no le gustan, le dan miedo o no le caen bien directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que después de que destrozan todas las armaduras tenéis que calmar a Trico. Y mola mucho, mola mucho que hayan puesto esa cosilla también. Porque es una manera más de interactuar con él. Vamos, vamos. Qué incómodo es jugar con una venta en la mano, porque me he cascado la mano. Vamos, no me la he roto ni nada, sino una tendinitis y llevo un vendaje y es incómodo lo siguiente. Vale. Por ahí, para el caso, patatas. La verdad es que yo he visto un poquito más de aquí y la verdad es que el juego es una maravilla. El juego es una puñetera maravilla. O sea, me quito el sombrero, ya os lo he dicho muchas veces, pero me quito el sombrero con este tipo de estudios que hacen verdaderas obras de arte. Tímico. Lo que no me acuerdo si habría que venir hasta aquí o no. Menos mal que las armaduras son más torpes que la pizza del papa. Joder, es que son demasiado torpes las armaduras, la verdad. Ahora, Trico, despierta. Ahí se ha cargado a dos. Como él va pegando saltitos para atrás, es de su manera de atacar. Es que es simpático hasta para atacar. Hay que acariciarle. El mejor sitio para acariciarle, eso sí que es verdad, es el cuello. Fijáis que ya no tiene los ojos rojos, ya Trico. No veis como es de calma, ese es un campeón. Ya está muy relajado. Lo tenemos, ya está. Nuestro compañero ya está listo y preparado para seguir. Vale. Como veis, no tenemos ya el escudito. Trico, no seas cabezón, pasa. Es más bruto que un arabo, el tío. Como veis, empujar es como el que trito si se rascan las bolas. ¿Por qué habéis visto que, hostia, me pego contra él? Es que esto, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bajar. Sí, pero es que no me acuerdo. Es que... Tengo memoria de pez. No, sí, el niño está todo el culo. Vale, pues habrá que tirar para atrás. Vamos, Trico, tira para atrás. Hemos empujado un poco, no le hemos hecho daño. Porque lo que menos queremos es hacer daño a Trico, que es un crack. Como veis, el niño es que sí, detrás. Es que yo con el niño no puedo. Igual que os digo que me da igual lo que nos haga Trico, porque me parece un bicho súper simpático. Yo con el niño no puedo. El niño es superior a mí. Vale. Buf, creí que nos iba a enganchar y ya me iban a entrar los siete males. El niño es idiote. Ahí está, tenemos que llegar a Obaketena. Madre de Dios, se está conectando todo el mundo ahora. Y yo, en mi inmensa sabiduría, sigo sin... Sin desactivar las notificaciones. No lo voy a hacer ahora, la verdad. Como niño, sube. Sube niño. Y le llamamos niño porque no tiene nombre. O sea, es... A ver. Porque de esto yo me voy acordando casi según lo voy haciendo. Ahora el Trico viene por aquí y salta. Ya se le voy a venir. Ahora hace el gestito con las alitas esas. Por menudo, tío, es Trico. No va a subir. No es cabezón el tío, ni nada. Otra cosa que deciros. Cuando veáis... Cuando veáis mariposas azules Quiere decir que hay comida para Trico cerca. Pero... ¿Dónde está? A saber. Mirad el Trico ahí. Está... En su salsa el tío. No veo cómo se lo pasa. Si es que... Es... Es un juguetón el tío. Mira aquí, Trico. ¿Me va a pagar un verredo a la torre? ¿Te gusta más gritar a la torre al muchacho este? Ven aquí, campeón Si es que eres Eres muy simpático, trico No se puede contigo En breve le podremos dar llamas Ahí está Es un torero Como veis nos ha dejado ahí a nuestra suerte Esto es otro pequeño mini puzzle de estos que hay Vamos a investigar por aquí Por aquí no sé si había algo Me parece que no No, de hecho no hay nada El niño muy torpe Pues ya os llevo que Lo que os quería decir Que voy preparando cositas para el canal poco a poco Porque ya sabéis como estoy yo De tiempo Vale Es que esto es como si fuese Yo que sé Una olla de esas de comida Porque tiene el mismo color Y otro que se une A ver si lo hemos dejado bien Sí, perfecto Es que el niño es idiota El niño es idiota Nos agarramos Por la enredadera La enredadera Caemos en la madera Y ahora Solo nos toca Empujar esto Ya no sale olor Ya trigo Pasa de ello Como de comer mierda Y ahora Que yo recuerde Vale Vale, sí Es por aquí Un eléctrico Como Como el tío Sería ahí Se está rascando El tío El tío le pica A que no vas a ir Claro Todavía no nos coge las Las órdenes Es un poquito más adelante Ahora hay que agarrarse bien Porque este va a pegar un brinco Y nos vamos a caquear Vamos, simpático Y ya estoy Ah, que no Que no te sale del culo Habrá que ir por aquí Y llamarle Y que haga lo que buenamente quiera Aquí el caballerete Ahí Ahora Trico se queda ahí Y yo me subo por el rabillo Aquí lo tenemos Y ahí Aquí está Trico Y ahora Nosotros Saltamos ahí No nos ha cegado La cabeza Con una uña Pues porque Dios no ha querido A ver Trico Que no eres transparente Tío Que eres muy grande Pues estaba esperando Trico Que nos subiésemos a él Y aquí está Ah, el torero este Se ha metido un peñazo Mira, se ha roto un tubillo Se ha roto un tubillo Ahora va a cogerlo un rato Pero le dura poco La cogera el niño Es más duro que el acero El jodido crío Ay, me duele el tubillo Ay, me duele el tubillo Es que se ha metido un buen leñazo Ya está Ya no le duele Mirad que pánfilo No le duele el tubillo ¿Aviso yo a eso? Lo he ido No le duele el tubillo Hay otro Y se ha metido por ahí Así que vamos Vamos, vamos Que me rompo otro tubillo Me voy a acordar De los tubos O, bueno Es un niño Adiós Pues no me he caído No sé por qué Porque he hecho Manolas ahí Pero de una mala manera ¿Y qué nos deja ahí? Bueno, como siempre Nos está miedo tricó Nos deja el El ravinchi Para que nos agarremos Pero para agarrarse Hay que agarrarse bien Porque Este Igual mata que espalda Ya, eh Míralo 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 Ya se va Ya se va Se ha vuelto loco Es recomendable Estar bien agarrado A Trico Cuando va a pegar Un salto Porque Es un tío Bastante loco Trico Igual no es simpático Que loco Pero mira Que majo Es que es más majo A mí me tiene ganado Trico A mí me tienes ganado Trico Rico Vamos a ver Que podemos sacarte Por aquí Oh Comida Para el triqui Mira Trico Lo que tengo Para ti Madre Tengo más hambre Que el perrucio O el triqui El niño Casi la manga Y casi se cae Como le interesa Al tío Ahí Muy bien Trico Compañero A ver Trico Porque Tenemos que Salir de aquí Compañero Compañero Ah vale 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 Lo acabo de ver Lo acabo de ver No me acordaba No puede haber un cristal De estos Cerca de Trico Nunca Nunca Porque le dan miedo Que se caiga Y fuera Habéis visto Que el triqui Cuando quiere entrar Entra en acción Y pista Pero aquí arriba No hay nada Cosa que Me alegra Y vamos Para abajo Vamos Para abajo A ver Que podemos Hacer aquí Con este Especimen Porque vaya Especimen Este hecho Trico Es un comilón Vale 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 Vamos a ir Vamos a mirar Primero Por aquí Hola Trico ¿Qué pasa Compañero? Vale No hay nada Aquí tampoco Hay nada Que ni siquiera Trico Puede pasar Tampoco Así que Nos toca Para Y aquí Y aquí me marca Que no muy lejos Hay Uy Y que yo me acuerdo De aquí también hay Piñazo Me parece Sí Podemos ayudar a Trico Para que No le Lancen Lanzas Lo que no sé Si yo En el frente Le puedo Meter un viaje No Pero nada No hay No hay fallo O sea Escaparse de estos Tíos No es muy padre A ver Si hay que tener Una puerta Al lado Como esa O sea Que la podría haber Mangado Bastante bien Y a otro Que dejó Muñeco Claro Trico Yo te lo empujo Y tú lo rematas Mierda Que cabrón Le he lanzado Ahora hay que Ahora hay que Súbese a Trico Calmarle Y quitarle la lanza Ya veis que ya La música ha acabado Sí Eso es verdad Y sobre todo En el cuello En el cuello La calma Le calma muchísimo Pero claro Me parece que Le han clavado Una lanza No se la veo Por ningún lado Si le clavan Una lanza Hay que quitarse Al pobrecito Ah ya la vi Cabrón No me se la clava Pero Trico Trico es un torero Y aguanta ahí Como un gigante ¿Por qué es un árbitro? ¿Por qué es un árbitro? ¿Por qué es un árbitro? Trico Espérate Espérate No Por ahí hemos venido Me tienes que llevar hasta aquí Compañero ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Bueno, estamos A lo mejor ha hablado muy pronto Porque he dicho Estamos arriba Y este idiota se ha caído Porque es que es idiota Porque este muchacho Es idiota Madre de Dios Cómo se ha enganchado Este chico aquí Es Spiderman Sube, campeón Ahí lo tenéis Si es que es un torero Si es que ¿Qué me vais a decir a este tío? Madre de Dios Bajamos ¡Ay, mierda! Tengo como bien Trico Nuestra ayuda Apartaros de esto Porque Os mete un viaje Y no se me borra La sorpresa A la cara No se me ha dejado Vamos Ni respirar Hay mucho de boquita Tico No como mirad Queda hasta calmado Mucho de boca Pero rodador Poco mordenador Como se suele decir Por esa puerta Os llevan Y Había muy buenas Se acaba Y estamos por aquí Creo que no había nada Ni comida Ni nada No, no había nada Nada de nada Así que hay que ir por aquí Sí, sí, sí Sí Bueno, no se ha hecho falta Ni llamar Ya ha subido él Y creo que salimos al exterior Ya, otra vez Creo, eh Ah, no Es la primera trampa De estas A Trico le pillan la cola Y ahora empiezan a salir Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, chavales Ya hemos visto por donde se entra Aquí está Trico Que le ha pillado la cola Vamos a dejarlo así Para el siguiente capítulo Así los vídeos son un poquito más cortos Más fáciles de ver Y nada Deciros que Eh Darle like si queréis Eh Compartid el vídeo Que sabéis que ha ido un montón Eh Y suscribiros Si no estáis suscritos Espero que os esté gustando el vídeo Y la serie Y nada más Deciros que nos vemos En el siguiente capítulo, chavales Adiós Adiós, chicos